Todo listo para el evento académico Más importante del mundo Más conferencias y partidas Los más destacados especialistas Abordando temas como Pobreza y mercado de trabajo Economía política y bienestar social en la globalización Los retos de México en un contexto mundial de incertidumbre Hacia un nuevo paradigma sobre el papel de la agricultura En el desarrollo económico contemporáneo Agotamiento del modelo económico Economía mexicana y la cuenca del Pacífico Perspectivas económicas de México La crisis económica global Reflexiones sobre sus orígenes y posibles consecuencias Los retos de México en un contexto mundial de incertidumbre El papel de los estudios económicos Deuda pública, nacional y estatal Tuvo un abanico de posibilidades para el aprendizaje y la diversión El Foro Mundial de Universitarios 2012 Será una experiencia inolvidable Del 25 al 29 de julio Congreso Mundial de Estudiantes de Economía Conocimiento y experiencia a tu alcance